MÚSICA Mi nombre es Marcus Kuhors, soy de Holanda y me conocen con el nombre de Marcus K. Como músico toco lo que yo llamo Blues Fusion, lo que significa que mi inspiración viene principalmente del blues y yo lo mezclo con muchas otras influencias de toda mi vida, escuchando a los mejores músicos y también a los peores. Hace cuatro años empecé a tocar en la calle y ha sido muy emocionante. Para ser honesto, debería haber empezado a hacerlo mucho antes, porque es una forma muy directa de conectar con la gente. No hay implicación política, encuentro los mejores lugares donde me siento cómodo, empiezo a tocar y la gente a la que le interesa se acerca a escucharme. Y cada vez más he hecho de ello mi manera de ganarme la vida. La gente compra mis discos, lo cual es gratificante, ya sabes, que haya gente a la que le guste tu música como para llevársela a casa. Eso me hace sentir muy bien. Y tengo la oportunidad de viajar mucho, como ahora mismo, aquí en Gran Canaria, un lugar muy bonito donde he conocido gente increíble. He visitado lugares diferentes y además he estado haciendo lo que realmente me gusta. No hay nada mejor. Algunas veces la gente me pregunta cómo trabajo técnicamente. Bueno, uso una batería de coche y un transformador y con eso tengo 220 voltios allá donde vaya. Y de este modo puedo trabajar con un amplificador y más que nada con un looper, que es lo que uso para la música. Es como una grabadora instantánea. Le das a un pedal y graba lo que tocas. Yo uso uno o dos bajos, cortos, y luego le das al pedal otra vez. Lo repite y puedes escuchar eso a menudo en mi música. Suelo empezar o bien con algo en la guitarra o algo de percusión. Y así construyo una textura musical para mi canción. Y encima de todo eso, toco y canto. Así es como funciona el proceso técnicamente. Y así es como funciona el proceso técnico musical para mi canción. Y así es como funciona el proceso técnico musical para mi canción. Este año, más que nunca, he viajado mucho por Europa. Europa, principalmente España, Francia, Suiza, Hungría, Hungría se dice, Rumanía, donde pasé dos meses, grandes momentos en Rumanía. Y ha funcionado muy bien. Me gusta el hecho de estar en diferentes sitios y tengo un grupo de gente, un buen grupo de gente en Facebook que sigue lo que estoy haciendo y parecen estar más interesados cuanto más inusual es mi destino. Así es como en Rumanía, me encontré con una gran respuesta por parte de la gente. Pero no solo en Rumanía, sino también gente de los Estados Unidos y del resto de Europa. Esto es algo que quiero continuar haciendo más y ahora mi plan es ir primero a la India. Porque estamos ahora en diciembre y tenemos un tiempo maravilloso aquí en Gran Canaria. En India hace mucho calor en verano, así que en enero espero poder ir al sur de la India e ir subiendo hasta el norte hasta ir llegando al calor. Quiero ir a las grandes ciudades, tocar en la calle, enseñar mi trabajo en la India, conectar con la gente y también ahí ir por los pueblos, hacerlo lo más interesantemente posible. Quiero agradecer especialmente a la gente que me sigue en mi Facebook, en mi canal de YouTube y en mi web, suscritos a mi boletín. Estas cosas marcan la diferencia. Cuando estaba en Rumanía, en Bucarest, me robaron el pasaporte, las tarjetas de crédito. Me quedé estancado allí dos semanas, sin ningún dinero. Y fue un gran sentimiento recibir el apoyo de todo el mundo, de todas partes del mundo. No me sentí solo en absoluto. Así que esto es por vosotros. No me sentí solo en Rumanía, en Bucarest, me quedé en Rumanía. No me sentí solo en Rumanía, en Bucarest, me quedé en Rumanía.